Lo graficaremos aplicando la tabulación, para ello empezamos con x igual a 0 siempre, o sea, si x es 0, ¿cuánto vale y? Acá sería 0, 2 por 0, 0 y menos 3, menos 3. Al revés ahora, cuando y vale 0, o sea, esto sería 0 y a este lado 2x menos 3 igualito. Ahora, para hallar x este menos 3 pasa al otro lado y cambia de signo. Ahora, el 2 que está multiplicando pasa a dividir al otro lado, o sea, se traslada a la parte de abajo. Y listo, x es entonces 3 medios. Ubicamos esto primero. Como el x está con el 0, buscamos solamente en el y el menos 3. Acá está y y los negativos acá abajo siempre, así que ahí está el punto. Ahora, por acá, como y es 0, solo hace falta buscar en el x el 3 medios. Y como es positivo, por este lado que esté. Así que el punto por acá. Ahora, con una recta solo tenemos que juntar esos dos puntos. Así que, este sería el gráfico. Borja. Dale. 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 Gracias por ver el video.